Bien, ustedes por lo que voy a hablar se dan cuenta que yo jamás he estudiado ni didáctica, ni pedagogía, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces yo lo único que hago es pedirle a Dios que me ayude. En general me ha ido mal. Entonces primero voy a... son cosas súper concretas que a mí me han resultado. Yo lo único que hago, por una parte, es imitar a los profes buenos que tuve, y después se van ocurriendo cosas. No hay más. Bueno, yo estudié Biblia, la misa inicial en el curso de Biblia era la primera lectura en hebreo y el evangelio en griego. Entonces yo lo único que pensé es lo que está en la puerta del infierno, en la Divina Comedia, que dice, los que entren aquí abandonen toda esperanza. Y fue más o menos yo. Entonces, estrategias casi son como puntos concretos y después una especie de... No de fundamento, así, teórico, explicado teóricamente, sino más bien desde una perspectiva y experiencia personal, con un fundamento explicado a partir de un ejemplo muy concreto también, pero ya no algo que me resultó en clase. Entonces, lo primero que hago en los cursos en general, yo enseño, o enseñé varios años aquí en la Facultad de Teología, enseñé cursos teológicos en esta misma universidad, y soy profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Y el público cambia, y es interesante entonces también percibir la diferencia. Primero, que cada alumno o alumna elabore y entregue sus objetivos personales para el curso. ¿Qué es lo que espero al final de semestre? Mis objetivos personales son los siguientes. Y luego, a fin de semestre, pedir una auto-evaluación de los mismos objetivos, con una pauta que dice, bueno, de nuevo, enuncia tu objetivo, lo mismo, exactamente, no los cambies por lo que me acuerdo del principio de semestre, después, ¿en qué medidas crees que lograste eso? ¿Qué hiciste para alcanzar esos objetivos? ¿De qué manera tus objetivos personales influyeron en la marcha tuya en el semestre? ¿De qué manera cambiaron durante el semestre? ¿Qué nota te pone? Y lo único que evalúa ahí es, tú sigues o no sigues la pauta. Entonces, los números que ponía solo eran los dos siete. Un uno. O sea, pero usted no puede intervenir en mi auto-evaluación. No sé, yo no fui, no miro tu nota, miro si haces las cosas como te pido, ¿no? Y eso es una manera de decir, mira, lo que aquí te pasa en el curso es parte del curso. Y uno lo puede evaluar. Y al mismo tiempo, al principio, ya lo tuyo es parte del curso, y al final tienes que volver sobre eso y revisarlo. Entonces, eso a mí me ha dado resultado porque es una manera de incluir. Hay gente, sobre todo en los teológicos, que no tiene ningún interés, nomás. Dice, objetivo el curso, pasar. ¿Ves? No es su derecho, ¿no? Y al final, entonces, objetivo logrado. Entregué todo el trabajo, etc. Pero es decir, ese objetivo es legítimo, es válido, todos los caminos van a Roma, este camino también va a Roma, vale. Por ahí, ¿no? Y al mismo me parece que ha sido, para algunos no, como así, como un respiro. Más al final que al principio, cuando descubren que de verdad era amplio, no se pedía como pensar lo mismo que el profesor. En ese sentido, yo tuve una experiencia intelectualmente muy interesante con un profesor, me interrogó, ya, una pregunta, y empecé a explicar esto, lo otro, ya, ya sé que estudiaste, me dijo. Ahora, una pregunta seria. Y una pregunta de esas que uno así como traga y le duele el tiro a la garganta. Y al final ya, listo, me dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijimos. Es así como nos agarra la mesa, ¿no? Un siete. A él, perdón, le dice, explícame. A mi hijo, yo no te pedí que adivinaras lo que yo estaba pensando. Yo te pedí que tú pensaras. Y tú hiciste el esfuerzo de pensar con las herramientas que tenías y te fuiste por otro lado nomás. Eso, es decir, ya, aquí todo tiene espacio. Eso me ha sido súper interesante. Luego, en controles de lectura, la resta, etcétera. Y que cualquier informe incluya, no todos, pero todos tienen que hacerlo. No todos los que hacen, no todos los informes que tengan que hacer tienen que incluir una pregunta. Pero que todo incluya una pregunta. Después, para todas las preguntas, las leen, elegimos la pregunta más interesante. Y sobre eso conversamos. Entonces, no es un tema de adivinen el resultado al cual llegó el profesor, sino vamos a debatir y discutir de la manera de argumentar, discutir. O sea, eso es lo que desde mi perspectiva se puede discutir. O si eso tiene que ver con lo que estamos viendo en clases. Mire, pero explicarlo porque eso es exactamente lo contrario, el extremo opuesto. ¿Por qué es lo contrario? Bueno, pero eso da para debatir también. Bueno, me pasa que en la Universidad de Chile son un poco más relajados para opinar distinto. Entonces, a veces hay que decirle usted qué opina. Y si dicen nada, la respuesta es correcta. Pero que le digan vos alta. Me ha resultado en el sentido de que van sabiendo que todas las opiniones son correctas en el sentido, aunque en relación con lo que estamos estudiando, uno puede argumentar distinto. Es decir, mire, no es lo que dice el autor. Y le hago un porqué o la autora, ¿no? Pero que es un punto de partida también válido. Lo mismo, uniforme de lectura, que tenga preguntas como esta. Entonces, para profundizar un texto entregado como lectura o revisar una clase o unidad anterior. Entonces, ¿cuál es el contenido fundamental del texto? Y esto, ¿qué es lo novedoso del texto leído? O de la materia estudiada. Y esto es una mezcla, entonces, ¿no? De lo novedoso ahí y de lo novedoso en mí. Entonces, me llamó la atención desde mi perspectiva tal o cual cosa. Y luego, entonces, hay muchas opiniones válidas. Y, al mismo tiempo, cosas que dice, ya, lo que estamos estudiando, leyendo, no es exactamente eso y por qué. Y se llama un debate bien interesante. Una vez en Derecho de la Chile, se pusieron a discutir entre la interpretación que había que hacer de tal filósofo en relación con tal materia de Derecho. Después, alguien dijo, oye, estos tipos son súper retóricos, no le haría mucho caso. O sea, hablan como si supieran y lo único que saben es una línea en una nota a pie de página. Pero, ¿cómo uno hace lo mismo? Cada tanto, un toque de pedantería, yo le digo, hace bien, ¿no? Y luego, ¿cómo se relaciona esa lectura con algún eje temático más fundamental del curso? Y de nuevo pasa por la percepción de cada una a cada una. Esto supone pedir con anticipación, ¿verdad?, a la clase, ese informe, de manera que uno pueda, antes, o sea, a la misma clase, como presentar algunas cosas que ellos mismos han dicho. Y luego debate en clase sobre alguna de las preguntas. Está siempre en peligro de la exclusión porque opinan tres personas sobre 60. Y en eso hay que preguntar, bueno, de estas maneras, me parece. Diálogo contra alumnos, esto es re interesante, plantear un tema, entonces, diálogo contra los alumnos y posterior opuesta en común. Plantear un tema y una pregunta, que los alumnos, las alumnas, conversen en parejo en grupos de a tres, según criterio. No se lo mismo, conversen, no pueden conversar, siempre tiene que ser mixto el grupo, por ejemplo. O bien, creyente y no creyente. Siempre va a ser que hay grupos que, o sea, que no hay tantos como para que todos los grupos sean mixtos en ese sentido, ¿no? Pero poner eso de Santiago afuera de Santiago, etc. Entonces, me permite, a veces lo interesante de acá es que todos son sujetos en algún momento. O sea, todos tuvieron espacio para dar su opinión, aunque no levanten la mano de ellos. Pero en algún momento pudieron decir lo que pensaban, sin el miedo a lo que el profesor va a decir, o no sé. Quizás hasta el panóptico. ¿Conocen el panóptico? Todos estamos siendo observados por un ojo. Entonces, ¿y cuál es el problema del panóptico? Que el ojo está siendo observado por otro ojo. Entonces, no se puede portar mal tampoco. Qué horror. Fue tan común anotar en la pizarra y explicar desde esas proposiciones qué corresponde más o menos al punto de vista de lo que estamos estudiando. La fundamentación es muy importante. Tener siempre lo que está en juego. Hay una herejía... No, hay más de una herejía. No te preocupes. Que es el fideísmo. Que consiste en que la razón no entra en la fe. Entonces, cuando dicen, no es un dogma, no se discute, es una herejía. Si un dogma se discute igual, porque por algo llegaron a eso. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a eso? ¿Qué es lo que está en juego? Por lo menos en las cosas más monéticas. Pero me imagino cosas como ingeniería. El tema es, ¿qué está en juego aquí? ¿Por qué se llega a esto y no a lo otro? Y cuando dicen, mira, eso no es consistente. ¿Por qué es inconsistente? Que sea inconsistente es lo mismo. ¿Qué es por qué? Y esto, lo puse aquí, pero podría ir a otra parte, es muy importante. Entonces, esta herejía... ¿Cuál es el problema de esta herejía? Que daña la manera de entender la vida humana. Por eso, uno dice, desde esta perspectiva no se puede aceptar. Pero no porque alguien dijo, como que cayó así, ¡pum! Desde el cielo, como esa piedra que sale en el 2001 de cierra del espacio. Esa piedra perfecta que está ahí, ¿no? Un dogma. Llegar a pensar. Lo importante es pensar. Entonces, lo mismo que las ideas que todos tenemos, forman parte de este curso, forman parte del universo que formamos en nuestra sala. Vamos, dice, llevamos cinco minutos. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Bien, ahora entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Yo, por cosa de la vida, me he ido metiendo en el mundo de las décimas, de las payas. Entonces, toda la improvisación, yo vi todos los martes un local que se llama Chancho Sey, un local ordinario pero sano, de tiempo, en el mario de Yungay. Y es maravilloso, muy linchas, estupendo. Y ahí, hay poesía improvisada en vivo. Y conversan en poesía, con río, etc. Y en un momento fue como, ¡ajá! Como dijo Gringo, un ¡ajá moment! Y creo que es un ¡ajá moment! Cuando tú de repente dices, ¡ajá! Y entiendes, ¿no? Entonces, es un ¡ajá moment! Y lo que quiero mostrar ahora es cómo una décima, la que me me marcó en un principio, puede servir para entender la inclusión. En muchos niveles. Entonces, espero que les guste. Ah, perdón, me salteé algo todavía. Esto también. Que lean algún párrafo de un trabajo recién corregido. Yo he visto alumnos que se paran delante de sus compañeros y terminada la lectura, sus compañeros los hablan. Es una belleza, como la carencia de envidia, ¿no? Es decir, que bien tu trabajo, que alegría poder escuchar algo bueno, saber que se puede escribir muy bien. Y también, esto me lo pidieron los alumnos, ¿no? Que al final, o sea, una parte del trabajo sea expresa cualquier opinión sobre cualquier cosa que tenga que ver con el curso. Ante el trabajo, presentar una reacción personal en la que han de relacionar físicamente algún elemento de lo estudiado con cualquier otro asunto que les parezca pertinente o a veces con una pauta, con tu carrera, por ejemplo. No todos lo hacen, pero para algunos es un descubrimiento. Ah, no hay que saberse la materia. Dice, en el momento de entregarse los trabajos, también se pide a los otros alumnos que lean su reacción personal a sus compañeros. A veces son unas cosas tan increíbles. Dice, oh, claro, por ahí se podría haber pensado también. Y ahora, improvisación en verso. Entonces, explico la estructura de la décima, que es una metáfora de la vida. Presentación y explicación de la estructura de la décima como metáfora de la vida, por lo tanto, del curso, metáfora de la curso, por lo tanto, de una clase. Fue una presentación de payadores, era la segunda noche de presentación, y yo vi, de una manera impresionante. Y el payador se tendría que presentar. Tocaba un guitarrón de 25 cuerdas, y donde dice, broche, el cuarto verso, se le corta una cuerda. Y van a ver, van a escuchar lo que pasa. Si es que resulta. No resulta, ¿qué pasó? Ahí sí, señor. ¿Sí? Sí. 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 En esta segunda noche, en esta segunda noche, que aunque parezca pureza, Manuel Sánchez se presenta, para sí poner un proche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La primera y la cuarta riman, la segunda y la tercera riman, la segunda y la tercera riman. Con una transición, esos dos versos, noche, o sea, el quinto verso rima con el primero y el sexto rima con el décimo. Entonces cuando él dice aquí teatro, porque ya pensó que iba a terminar en 24, sin hacer pausa. ¿A dónde voy con esto? En la vida, en el curso, en la clase, en la estructura, esto nos va a llegar a ir cambiando. Y dentro de eso es posible, es innecesario ser un creativo. Y el desafío es juntar la creatividad con esa cierta estructura que él tiene abajo. Entonces en la actividad como dejada al verso libre hay que ser muy genial para que el más fácil sea el creativo con una estructura. Y ese es el curso. Esa es la clase. Y a veces uno puede tener armada su décima y se corta una cuerda. Y la vida no deja tiempo para hacer pausa. Hay que seguir echándola para adelante, ¿no? ¿Cuál es el desafío entonces? Que lo que ocurrió, que no estaba pensado, forme parte de lo que uno hace. Y no quede fuera. Que esa experiencia, mira, la dejo fuera porque no sé qué hacer con ella. Entonces yo pregunto, ¿qué cosa es que se corte una cuerda? Y son puras desgracias. Puras desgracias, ¿no? Hasta que una vez un alumno le dijo, pero ¿qué una desgracia que venga a verme un amigo cuando yo quería estudiar? Se corta la cuerda, no es lo que yo pensaba. Y hay que parar porque lo que va a resultar es mejor que lo que yo había pensado. ¿Qué tiene que ver, me parece a mí, con la inclusión? Que todo lo que ocurre adentro de la sala de clase, todo lo que ocurre con el curso, forma parte. Y no hay que ver cómo uno lo deja al lado para hacer rígidamente lo que yo había pensado. En ese sentido, bueno, hay otro al mismo Manuel Sánchez en que le dan, antes de que empiece, cuatro frases que no tienen nada que ver una con otra. Y él logra, con cuatro frases que no tienen nada que ver una con otra, hacer una décima completa y consentida. Y además se da el gusto de después recitarla al revés. O sea, la improvisa, se la aprende de memoria y la vuelve a decir. Una vez Cecilia Estorga fue a clase, que otra falla ahora, dijo ya alguna frase, en la casa de mi abuela al profesor le cortaron mal el pelo. Y ya, un poco larga, pero ahí la arreglamos. Y ahí mismo, voy a inventar sin ningún recelo que el profesor de la escuela, en la casa de mi abuela, le cortaron mal el pelo. Pero ahí mismo, eso es. Ese es como el tema de la inclusión, llevado a una opción práctica, bueno, como una metáfora aquí, de qué estamos hablando. Que nada se quede fuera, que nadie se quede fuera. Que todos podamos, que con todos podamos hacer un curso, una clase que sea cada vez mejor que lo que habíamos pensado, que supere nuestras expectativas y aparentemente nuestras necesidades. Dice que estamos recién empezando, hay un cero ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.